Nuestro alcalde Gregorio de Jesús Gutiérrez González, acompañado por su Gabinete de Gobierno, realizó la instalación oficial de la Agenda 2040 en el municipio de Angostura. Hasta el próximo viernes 20 de agosto, la Gobernación de Antioquia estará presente en Angostura, compartiendo espacios de participación comunitaria. La Agenda 2040 es una estrategia de la Gobernación de Antioquia, que visita distintos municipios con el fin de establecer y conocer los sueños que tienen los ciudadanos para proyectar su municipio en el futuro. Angostura, santuario del Padre Marialito, de una gran riqueza humana, situada en la subregión del norte del departamento de Antioquia. La mayor parte de nuestra población se encuentra en la zona rural, por eso están ustedes acá, nuestros hermanos campesinos y campesinas. La Agenda 2040 fue una iniciativa del Gobierno Departamental, en cabeza del doctor Aníbal Gavira Correa, ahora del doctor Luis Fernando Suárez, donde se plantea un diálogo para la construcción del futuro del departamento. Siento de antioqueños y antioqueñas, de todos los municipios, aportaremos para esta Agenda, cómo queremos el futuro de nuestro territorio, mediante cinco pilares fundamentales, la equidad, la competitividad, la sostenibilidad, regeratividad, gobernanza y gobernabilidad e identidades. Consideraremos una Agenda que reúna la verdadera realidad social, para que pueda perdurar en las próximas administraciones, teniendo en cuenta que somos pueblos con muchos escasos recursos económicos, por lo que anhelamos definir una nueva Agenda Colectiva que sea la hoja de ruta hacia el futuro. Es importante analizar qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien, para cambiar, para transformarnos. Necesitamos adelantar muchas, pero muchas, obras de infraestructura para tener, por ejemplo, un mejor desarrollo vial, mejores caminos, mejores viviendas, mejores pastos, mejor café, mejor panela, mejor calidad de vida, apoyo y condicionar a la mujer cabeza de familia, a la mujer cafetera, a la mujer panelera, entre otros, a todas nuestras mujeres campesinas. Mejor calidad de vida para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los mayores, un territorio más humano, más próspero, más participativo. Es el inicio de un camino que todos debemos de recorrer unidos, aportando cada uno desde su propia experiencia, desde su propio sentir y desde su propio vivir. Queremos un territorio sostenible, donde se busca erradicar la pobreza en todas sus formas, en todos los rincones de Antioquia, donde se ponga fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, promover la agricultura sostenible, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades. Bienvenidos a nuestro municipio. Todos. Un municipio de los mejores pueblos de nuestra amada Colombia. Cuna del poeta Porfirio Barba Jacob, quien en su inspiración decía, y hay días que somos tan lúgores, tan lúgores, como en las noches lúgores en llanto de pintar. El alba gime entonces bajo el dolor del mundo y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Por ello, agendamos un futuro. Construimos un municipio mejor. Avanzamos hacia la prosperidad, el desarrollo y el progreso. Este territorio, santuario del padre Marianito y de calidad humana, lo recibe a la gobernación de Antioquia en esta agenda 2020-40 para construir un territorio lleno de armonía, de seguridad y bienestar. Bienvenidos y un feliz día. Gracias.